Música Me pide usted dos palabras Diré algunas ideas mías sobre la inversión o invento El aparato que usted manipula es maravilloso Cuando reproduce la figura móvil al mismo tiempo que emite el sonido de la voz Cuando con el tiempo se perfeccione este efecto El mundo quedará asurgido ante los cuatro vivientes y farmantes que nos seguirán sobre el cuerpo La ciencia ha presentado el paso acelerado de los generados poder Por medio de la ciencia conservamos la salud E inclusive devolvemos las personas a las que le han servido La ciencia también ha impulsado los inventos que se dirigen a la destrucción del hombre por el hombre Estas dos tendencias contrarias Todavía nos dice que la cantidad de la animalidad en nosotros es muy grande ¿Cuándo podría la ciencia perfeccionar aparatos que reporten y rengeren a los hombres? ¿Cuándo podrá nuestra humanidad decir que baja mina de la perfección moral De la fraternidad de todos los hombres, de todos los pueblos, de todas las razas y de todos los creyentes? Cuando llegue este día, habremos despertado las fronteras Destruido todos los aparatos espélicos Y solo admiraremos un invento, un aparato con más maravilloso El que haya traído paz y concordia entre todos los hombres y al universo entero